Sí, sí, por supuesto, entre los 14 municipios que estuvimos de toda América, hicimos intercambios como para visitarnos y también intercambiar experiencias en diferentes rubros que hacen a las funciones del municipio, ¿no es cierto? El municipio es el que está más cerca del ciudadano, que tiene que dar respuesta permanente a las soluciones que nos plantean, entonces es ahí donde tenemos que ser muy inteligentes y también trabajar coordinadamente con todos, ¿no es cierto?, con diferentes municipios como también con los ciudadanos para que realmente la ciudad esté bien. Intendente, ya estamos en este nuevo fin de semana largo, ¿cómo se prepara en posadas en lo que respecta al turismo? Bueno, en lo que respecta al turismo hay varios eventos que se están desarrollando, también generalmente en la parte cultural, en la parte deportiva, donde eso le va a dar otra mirada, otra impronta a la ciudad este fin de semana largo que tenemos, ¿no es cierto?, hay varias actividades deportivas como también culturales que van a permitir al turista no solo conocer la ciudad de posadas, sino también disfrutar de estos eventos que se están ya... de ayer ya se puso a conocimiento para los que van a estar viniendo y visitándonos. ¿Cómo va a ser el acto del lunes en la ciudad de posadas? Bueno, en la ciudad de posadas a las 8 de alisamiento en el mástil y a las 9.30 es el acto central, diríamos, de la ciudad de posadas, en el barrio 20 de junio, en, diríamos, Tambor de Tacuarí, en proximidad de la avenida Las Heras también. Así que ahí se va a hacer un acto con la promesa de la bandera de los chicos estudiantes también, que eso un poco va a ser como cierre del 20 de junio en la ciudad de posadas.